Bueno, en esta plataforma de lucha que hemos venido con una munición pacífica a cargo de la región es por motivos que el gobernador que contamos que tenemos aquí en la región siempre nos ha dado la espalda, nos ha ignorado muchas veces. De la misma forma también algunos proyectos que nosotros hemos pedido y no nos han aceptado con tal razón que hemos agotado desde muchos medios los documentos enviados. Para no tener respuestas hemos llegado hasta cada identidad y son los animales a esta munición pacífica. En tal sentido, los proyectos que hemos pedido nos han dado respuestas casi positivas del gobierno general pero esperando que se llegue a una ejecución. No podemos cantar victoria por ahora porque todavía solamente quedó en palabras solamente se va a cantar victoria al momento de ver la luchón y el proyecto de hecho claridad. En ese entender, nos vamos tranquilos al escuchar y al tener un documento pactado por el gobernador Lantarón entonces posiblemente si es que no hay algún compromiso real o no se realice en las actividades estaremos volviendo a realizar otro movimiento más rico y en ser un poquito más gracia. Nosotros lo único que pediríamos es cuando en algún momento el gobernador de nuestra región, sea el señor Lantarón, sea el señor que próximamente va a ser el resto, acepte las propuestas que va a llevar, que no nos niegue el proyecto que realmente estamos levantando aquí para un futuro y mejora para nuestra nueva generación que viene. Pues el único que pediría al señor Castillo, como presidente de la República, yo sé que va a llegar a sus manos o a su directiva de Congreso a los ministros algunos acuerdos tomados de acá de la región a Curima conjuntamente con todos, a cualquiera, a las autoridades tanto locales, distritales, provinciales y de la región que nos aprueben los proyectos que realmente vamos a pedir. ¡Gracias!